Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Aquí les saluda Miguelos1989 Y pues bueno, el día de hoy les traigo un unboxing de un juego que... Si bien es cierto ya salió la generación pasada, pero la versión para la nueva generación acaba de salir apenas hoy Se trata de ni más ni menos que Grand Theft Auto V Sí, es cierto, yo lo tengo en Playstation 3 También tengo en Playstation 3, pero... Pero como yo soy un gran seguidor de esta saga, soy un gran fan de todo lo que es Grand Theft Auto De hecho los estoy coleccionando Tengo Grand Theft Auto 3, el Vice City, tengo el San Andreas Tengo el 4, el de los episodios de Liberty City Todavía me faltan los de PCP y los que salieron para Playstation 1 Pues bien, aquí les traigo este título Como les digo, lo acabo de comprar hace apenas unos instantes, como acaba de salir ¿Qué tiene diferente esta versión con la de pasada generación? Según Rockstar Games, tiene unas texturas nuevas Tiene un lavado gráfico totalmente distinto a lo que es el apartado gráfico del GTA V para pasada generación Además de que incorpora un modo en primera persona, un First Person Lo cual está bastante bien porque viendo videos se ve que le da un aire totalmente nuevo al juego A mí me da como que se ve un poco parecido a lo que es este Far Cry, por ejemplo Algo similar ¿Qué más tiene? Tiene nuevos coches, nuevas armas En el online podemos jugar hasta 32 personas Tiene un nuevo motor de diseño de personajes O sea, en el GTA V de Playstation 3 Podemos personalizar a nuestro personaje online Pero era mucho más básico Nada más elegías el padre, la madre y ya O sea, poco más puedes elegir Aquí tiene una gran cantidad de opciones para personalizar a tu personaje online Tiene más animales Tiene fauna O sea, en GTA V, si mal no recuerdo El desierto se veía, había varias partes huecas, varias partes vacías Aquí las partes vacías están rellenadas con vegetación Lo cual se nota que se va a ver bastante bien Yo ya les diré más o menos cómo veo el juego Si vale la pena comprarlo para nueva generación O no vale la pena De entrada, si no tienes el juego para Playstation 3 Si no tuviste la oportunidad de jugarlo Te lo recomiendo De lleno te lo recomiendo Y ya después opinaré si vale la pena comprarlo Las personas que ya lo tengan en pasada generación Si vale la pena el cambio Pues bien, vamos a comenzar con esto Como podemos ver, la portada es totalmente similar O mejor dicho, es idéntica, es lo mismo Nada más que varía, pues ahí dice Playstation 4 PS4 Grand Theft Auto 5 5 Ahí vemos los personajes principales Trevor, Michael Franklin, ahí está Job El perro de Franklin O Lama Ahí vemos ahora Michael En una especie de motoneta acuática Y un helicóptero Y bien, es lo mismo La misma portada Atrás Atrás vemos unas cuantas capturas de pantalla Vemos un avión No sé si es un avión o helicóptero No alcanzo a ver bien desde aquí Creo que es un avión Ahí vemos a Michael Trevor Vemos ahí a Michael buceando Unas imágenes de una persecución Descripción del juego Rockstar El logotipo de Rockstar Y pues bien, acá tenemos unas cuantas Este Lo que nos Lo que contiene el juego Que Tiene posibilidad de jugar Una sola persona en la misma consola No tiene para dos jugadores En la misma consola Como bien saben Necesita ni más ni menos Que 55 gigas Como espacio mínimo En el disco duro Una bestialidad La verdad Este paso vamos a necesitar Discos duros de un terabyte En Playstation 4 Yo estoy planteándome La posibilidad de cambiar El disco duro Seriamente De 2 a 30 jugadores en línea Compatribe con DualShock 4 Salida de alta definición 1080p nativos A diferencia de De Playstation 3 Que Su salida es sub HD O sea que ni siquiera Es 720p Eso ya todo el mundo lo sabe Los juegos de Playstation 3 No alcanzan el Full HD Ni siquiera El HD Que es 720p Yo le calculo Que el GTA 5 De Playstation 3 Ha de alcanzar Unos 10.24x7.68 Algo así No No alcanza Los Los 12.80x7.20 Para nada Luego luego se nota Además en este Vamos a tener 30 FPS Pero estables En En la versión de Lo voy a comenzar A ver En la versión de 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 Playstation 3 Son De 26 FPS A 20 O sea 26 FPS Con bajones A 20 FPS Se nota bastante En especial cuando son las persecuciones Se nota mucho Y cuando hay muchas explosiones Y enemigos En En el mapa De hecho Yo donde más lo notaba Era en el modo online En las En las hordas En lo que eran Este Oleadas Ahí se notaba De lleno A ver Siempre se me Siempre le barrillo Bastante Quitando Los Los plásticos ¿No? Pero Como que era necesario Ahora se me complicó Un poco menos Eh Pues yo le calculo Que el juego No va a tener Nada más de especial Nada más Se ha de traer Lo que es el disco Y ya Bueno Eso yo digo Acá Vamos a ver Aquí está No sé por qué Le ponen Esos plásticos En serio Pero bueno Ok Pues ya Le quité Lo que es Este El plástico Q3S Y pues bien Vamos a Voy a proceder A abrir La caja La caja Del disco Ahí Como podemos ver A diferencia Del GTA 5 De Playstation 4 Le cambiaron Lo que es La carátula Del disco En el GTA de En el GTA 5 De Playstation 3 Tenía una mujer Rubia Ahí en la En la carátula Ahora tiene una mujer De cabello castaño GTA 5 Clasificación M Apta para mayores De 17 años O sea mayores de edad Y poco más Tenemos el El mapa Se los enseño El mapa De De Los Santos Ya sabemos Que está Gigantesco El mapa En comparación A GTA 4 Déjame Lo Lo abro Por cierto El mapa De Playstation 3 Lo tengo ahí Este ¿Cómo se dice? Lo tengo pegado Como si fuera Poster En mi En mi pared Ahí lo podemos ver Está todo El mapa De Los Santos Está Está bastante Bastante grande Bueno Pues trae Prácticamente Lo mismo No sé Donde poner El mapa Trae prácticamente Lo mismo El mapa Manual Aquí está el manual Una breve Descripción De GTA Online Grand Theft Auto Online Cómo jugar Me imagino Que aquí viene Cómo cambiar De primera persona A tercera persona Y viceversa Y cómo podemos ver En la parte de atrás A diferencia Del juego De Playstation 3 Tiene una especie De Como de Poster O carátula Por decirlo De alguna manera Y pues bien Es básicamente Lo que tiene el juego No tiene nada más Este Que sea Se pueda considerar De De gran importancia O relevancia Como les digo Gente Este Ya les Ya lo jugaré Les explicaré Más o menos Qué es lo que Tiene Voy a hacer Una especie De Una serie De gameplays Y les voy a Les voy a decir Si vale la pena No vale la pena Qué pienso yo Del juego Así Pues de Esta versión Si es Exactamente Se ve exactamente Igual Si es una Remasterización Bastante bien hecha Y pues bien Gente Esto es todo Les ha saludado Miguel 1989 Comenten Suscríbanse Lo que ustedes gusten Y nos vemos Hasta la próxima Amén Gracias.